El 6 de agosto de 1921 nació en la ciudad de Quetzaltenango Mario Salvador Camposeco López, la máxima figura del fútbol quetzalteco. Mario Camposeco era un deportista nato, con capacidades físicas que le permitieron practicar otros deportes, como el baloncesto, donde también destacó. Mario Camposeco era conocido como el caballero del deporte. Su carrera futbolística empezó en 1938 con el equipo América de Quetzaltenango. Posteriormente se unió al equipo de Xelajú, donde se convirtió en el enigmático capitán. Durante 10 temporadas consecutivas, entre 1940 y 1950, Mario Camposeco fue pieza clave para que Xelajú se proclamara campeón de la Liga Mayor Quetzalteca. Era recordado por su aspecto delgado y rapidez. En 1942 tuvo la oportunidad de debutar como jugador internacional. En esa ocasión, el futbolista quetzalteco recibió el llamado del entrenador Manuel Felipe Carrera para reforzar a Municipal en el partido contra el Atlante de México. Un año más tarde hizo su primera aparición con la Selección Nacional de Fútbol en los campeonatos centroamericanos que se disputaron en aquella época. También participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 1946 en Barranquilla, Colombia. Ese mismo año concretó una destacada actuación en el segundo campeonato centroamericano de fútbol, llegando a anotar un gol en el partido contra Costa Rica, mientras que en 1949 volvió a reforzar a Municipal para un juego frente a la América de México. En aquella ocasión, el juego se disputó en el Estadio Autonomía y Mario Camposeco fue el autor del tercer gol en la victoria de los Rojos 3x0 contra el equipo mexicano. En 1950 fue parte del equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en la ciudad capital. Además de la medalla, Mario Camposeco logró colocarse como el segundo máximo goleador de la selección nacional. Era una mañana fría del domingo 17 de junio de 1951. La Confederación Deportiva Autónoma de Quetzaltenango había organizado un partido amistoso entre Xelajú y Comunicaciones. Con el estadio a tope y los pronósticos en contra, Xelajú se puso en ventaja 1 a 0. Y así siguieron llegando dos goles más del caballero del deporte para firmar una emblemática victoria. Parecía un día excepcional para los aficionados chivos. Nada podía opacar la alegría de los verdaderos aficionados chivos. Sin embargo, algo iba a enlutar aquel 17 de junio de 1951. Cuenta la historia que su gran amigo, el señor Miguel Ángel Lavagnino, piloto aviador, lo invitó como premio a aquella emblemática victoria a sobrevolar la ciudad en su avioneta. Despegaron aquella tarde del aeropuerto La Esperanza, donde actualmente está el Centro Comercial Interplaza Xela. Luego de algunos minutos, la aeronave Cessna 140, con matrícula TGVE, una aeronave monomotor de dos plazas, presentó desperfectos mecánicos. Y de manera repentina cayó sobre el techo de una casa, a pocos metros de la iglesia San Bartolomé, en la zona 1 de Quetzaltenango. Mario Salvador Camposeco y el señor Miguel Ángel Lavagnino murieron, dejando un gran vacío en el corazón de todos los quetzaltecos, que hoy, 70 años después, lo siguen recordando. 17 de junio de 1951, 17 de junio de 2021, 70 años de un gran legado que nadie ha podido igualar. Para Estéreo 100, voz y producción Gil Villatoro, edición y musicalización Alex Escobar y Franz García, producción multimedia Herbert Ash, textos Fernando Castellanos y José Ralón, fotos María Elena Camposeco.